Olimpia y Alajolense se enfrentaron este miércoles 26 de octubre por la final de la liga con Cacá Flick en el estadio Chaleto Uglés de Tegucigalpa. Olimpia venció a Alajolense por un marcador de 3-2. ¡Gol de la Olimpia! ¡Levanta barco! ¡Tiró, tiró, tiró! ¡Tiró, Olimpia! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De la Olimpia de Honduras! ¡Gol, gol, 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 gol de la Olimpia! ¡Remate de Omeroma! Una gran jugada de Pineda levantó al centro Brian Moyes, cerró la pinza, intentaba el rebate y pone el balón de seguido en barriga, en lo profundo de la cabaña que defiende el guardabén de Tico, en el rebate de Tio Perón espectacular de Chirino para poner el 1 por 0 a favor del pueblo Catracho, oyentes de Colombia. ¡Johan Venegas con la responsabilidad, Marvin, aquí en Colombia! ¡Sí, señor, con un país en sintonía, oyentes de Colombia! ¡Afición manuda, afición roquinegra! ¡Johan Venegas el que va a cobrar, recoloca, vuelve a ver si el costado izquierdo observa el árbitro, está también el árbitro determinando que esté afuera de media luna y del área. ¡Mira, Johan tiró, 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 tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liga Deportiva La Juelense! ¡Gol! 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 ¡Un calcéncer de Joca Perega! ¡Remata de seguridad al costado derecho del portero que adivina! ¡Mengibar fue sobre ese rebate, sobre ese balón que el trepainer! ¡Remate Tio Perón que se va adentro! ¡Al cien del partido en 49 tiempos! ¡Gol! ¡El centro para Benguceri! No, no llegó al centro. A ver, el toquecito le va a pegar desde ahí, de derecha. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol!!! Gol Gol De Olimpia Al 47 Bombazo con mucha comba Jorge Álvarez 2 a 1 Valerica Con lo que cueste un error en un saque de banda Se confía completamente Y aquí Jorge Álvarez el número 23 Ve como se confiaron La corta perfectamente se la toca Y ve como levanta la cabeza Simple y se la pasa a su compañero Y ahí afuera de la área hace una coma Ahí la tira, ahí le pega Ese efecto lo hace perfectamente Un gran gol de este jugador número 23 Pinto Sigue Pinto, 2-2 Al 68 va Enrique Olimpia se pone delante 3 a 1 Lleva un paso Lleva un paso Ahí la puede agarrar Daigri no la agarrar La para Le rebota la pelota La controla perfectamente Ve hace 1, 2, 3 fintas Y ahí saca un refrazo Completamente en una posición Dificilísima para desparar Pero con un chino Un chino brazo Le faltaba este gol a este muchacho Es un gran jugador Chirinos Había hecho varias jugadas Sobre todo la del primer gol Un gran gol En el minuto 68 Se ponen 3 goles a 1 Decíamos que estaban adelantando líneas Adelantaron líneas Descuidaron la defensa Y ahí es donde Chirinos Nuevamente hace una gran jugada Y sobre todo un gran disparador Qué golazo de Michael Chirinos El segundo y el tercer Haciendo unos goles Para salir Carlos Sánchez Es una buena ventaja No es definitiva Es una buena ventaja Pero también Uno Tratar de meter más goles Dos Que no se meta el gol Pero seleccionamos el 3 a 1 Obviamente es mejor que el 2 a 1 Sí Pero también todavía no está defendiendo No Valores en el área Pedieron falta Los jugadores del equipo Tito Es el capitán del equipo El que de alguna manera Había estado tratando de meter los goles Se lo sienta perfectamente Parece que está un poquito adelantado